No llores alma de mi alma Mañana te vengo a ver No llores por mis amores Que pronto voy a volver Por debajito del agua Nos vamos a comprender Debajo de los pirules En trácito del corral Cuando te chifle ya sabes Donde te voy a esperar Que sales poco a poquito Sin darles a malicea Cuando oigas las mañanitas Ya sabes donde te espero Pa' llevarte las enancas De mi caballo lucero Cuando divises el rancho Donde te voy a tener Entre flores de amapola Así me vas a querer Por debajito del agua Sin darle al mundo a saber Cuando oigas las mañanitas Cuando oigas las mañanitas Ya sabes donde te espero Pa' llevarte las enancas De mi caballo lucero De mi caballo lucero ¡Gracias! La progencia